8 de la mañana con 42 minutos, tenemos ya conectada a Carolina Basante y es colega periodista fundadora del portal digital Lupa Media, esta organización que está haciendo un trabajo muy interesante con respecto a la verificación y a la contrastación de la información que circula en los medios de comunicación en las redes sociales y que por supuesto también la promueven o la publican cuentas oficiales e incluso autoridades y es oportuno conversar sobre estos temas con alguien que está involucrado en este tipo de trabajo porque en esta época de posverdad, de redes sociales y de bombardeo de información todo este escenario nos plantea una serie de retos no solamente al periodismo sino a la sociedad en general como para enfrentar estas circunstancias pero obviamente al periodismo más todavía y a la comunicación porque digamos son ámbitos profesionales en el manejo de la información y la comunicación que necesitan verificar, contrastar datos. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte entiendo que estás en Bogotá, en Colombia. ¿Cómo nace la iniciativa de generar o de crear estos espacios como Lupa Media para llevar adelante estos trabajos tan interesantes y tan necesarios al mismo tiempo? Hola Alexis, primero que todo muchísimas gracias por este espacio que me das de poder compartir con toda la audiencia de Radio Pichincha y pues sí, acá desde Bogotá un poco compartiendo también con periodistas de acá de toda la región. Y fíjate que hace un par de años yo identifiqué primero a partir de la pandemia empezamos a ver esta ebullición de desinformación que quizá ya existía antes pero por nuestro ecosistema comunicacional, las redes sociales, las plataformas, fue más notorio sobre todo en la pandemia para mí personalmente y luego descubrí que existía todo este mundo de la verificación, del pack checking que en otros países como España, como Argentina ya era algo que se venía haciendo desde varios años atrás y así es como yo busqué especializarme para que identifiqué que en nuestro país no existía algo así, no existía este control o esta forma de poder verificar y dar información que como periodistas sabemos que cuando vamos a dar una noticia lo verificamos antes de publicar pero luego quién verifica después de lo que ya se ha publicado y como vemos también que han salido muchísimas portales o medios, plataformas digitales que se identifican como tal pero que realmente no cumplen con la rigurosidad periodística pues fue mucho más evidente en nuestros tiempos actuales y así con esta necesidad pues nace el Lupa Media justamente con la intención y el único objetivo de luchar contra la desinformación en Ecuador. ¿Qué tipo de metodología, porque nos resulta súper interesante el trabajo que hacen, necesario como decía hace un momento también, pero qué tipo de metodología utilizan Carolina en su organización como para poder llevar adelante este trabajo con la cantidad de información que circula y digamos también cómo van ustedes priorizando los datos para empezar a llevar adelante el trabajo de contrastación y verificación? Fíjate que esto es muy importante que todos nosotros sepamos y es que el fact-checking se hace justamente basado en una metodología que está establecida y que además tiene que ser pública para cumplir con los estándares de transparencia como se ha determinado. Esto de acuerdo al International Fact-Checking Network, que es la red mundial de verificadores que verifica a los verificadores, es una de las grandes preguntas que también se nos hace. Nosotros como Lupa Media tenemos nuestra metodología establecida y es pública la pueden encontrar en lupa.com.es y ahí es como nosotros contamos paso a paso cómo hacemos una verificación y también cómo categorizamos y cómo priorizamos porque efectivamente pues manos hay pocas para la gran cantidad de desinformación que circula y una de esas es que dentro de nuestra metodología existen dos tipos de verificación. Una que se hace al discurso público de nuestras autoridades, de nuestros líderes de opinión, de líderes políticos, de personalidades que ejercen pues una gran influencia en la esfera pública y luego está otra que es el contenido que se viraliza que también se hace desinformación, ya sea este audio que a uno le llega por WhatsApp, la imagen, el video que se sube a redes, pues estos dos tipos de verificación ambos se hace un análisis justamente del potencial dañino que pueda tener, ¿no? Y en el ámbito del discurso público algo que se prioriza mucho también es de quién viene esa desinformación, de quién viene esa afirmación que puede tener pues un potencial dañino. No es lo mismo hablar de una aseveración que hace un líder político local a el presidente de la república, aunque estén diciendo exactamente lo mismo. Evidentemente tiene mucho más impacto lo que dice el presidente de la república sobre todo por la influencia y el grado de exposición que tiene. Entonces nosotros hacemos esta revisión basada en varias preguntas que están expuestas dentro de nuestra metodología pública que nos hacemos nosotros internamente para poder priorizar y para poder definir esto sí y esto no. Por ejemplo, nos hemos encontrado muchas veces a través de nuestra plataforma de WhatsApp que es una de las que tenemos habilitada para que la gente nos envíe cierto contenido que pues nos hacen un envío de contenido que no tiene mucha repercusión viral y entonces no lo descartamos, hacemos la verificación, pero la respondemos internamente a la persona para que tenga esta información, pero no la publicamos porque pues exponer una desinformación que no es viral es contribuir a que se siga pues diseminando y eso es contraproducente. Carol, la inteligencia artificial, ¿cuánto dificulta el trabajo que ustedes hacen? Porque digamos a través de las deepfakes también se pueden generar muchas noticias falsas que la gente pueda asumirlas como reales, ya sea en audio o en video. Digamos, ¿cuánto les dificulta a ustedes el poder verificar una información que es generada a través de inteligencia artificial y cuánto en cambio la inteligencia artificial les puede ayudar a ustedes para justamente verificar si es que estas noticias son falsas o no? Justamente, tú lo has explicado así bien, así como la inteligencia artificial genera desinformación también la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda. De hecho nosotros en todos nuestros procesos utilizamos herramientas de inteligencia artificial y para identificar pues esta desinformación que viene también existen. Pero ¿qué pasa? Es un reto, es un reto evidentemente porque cada vez la inteligencia artificial como su nombre mismo lo menciona, está en un proceso constante de aprendizaje automático y automatizado que lo que hace es que cada vez sea mucho más eficiente, que sea mucho más rápido y que sea mucho más realista. Entonces evidentemente es un reto porque al ojo humano ya es muy difícil. Quizás hace un par de años identificar una deepfake, nosotros hacíamos ciertas recomendaciones como verificadores, ahora pues esas recomendaciones de fijarse por ejemplo en los dedos, fijarse en la expresión de los ojos, ya no funciona porque las últimas deepfakes que se hacen que son muy rápidas, muy fácil de acceder para cualquiera, son mucho más realistas. ¿Qué pasa? Bueno, también existen herramientas de verificación de inteligencia artificial para poder identificar contenido generado por IA, ya sea imagen, ya sea video, ya sea audio. Lo que pasa es que estas no son igualmente 100% pues infalibles, ¿no? Siempre y siempre, siempre tiene que haber la revisión y la validación de un periodista, de un verificador humano porque no solamente estas herramientas o se confía en estas herramientas, estas te ayudan, te agilitan, te dan una pista, un elemento más, pero si ustedes por ejemplo pueden identificar las verificaciones que nosotros hemos hecho de cierto contenido generado con IA, siempre nosotros planteamos qué nos ha hecho sospechar que es generado con IA, por ejemplo en un audio, las voces son muy realistas pero hacen pausas muy extensas cuando son hechas con IA, cuando no son hechas con IA o son audios manipulados, se puede identificar los cortes que se hacen a veces para pegar una palabra a la otra, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas nos ayuda un montón, nos ayuda un montón en la automatización, por ejemplo, de nuestro trabajo, la inteligencia artificial es una herramienta, y es una herramienta que yo les digo a todos, no hay que tenerle miedo, en cualquier ámbito en el que usted se desarrolle, pues no hay que tenerle miedo porque al final está ya presente, lo que hay que saber es usarlo y usarlo con responsabilidad. A partir del boom de las redes sociales, digamos, uno entendería que esta situación de la posverdad y la circulación y difusión de noticias falsas se pudo haber agravado o profundizado, Carol, pero el problema es que ahora, y digamos, ustedes son de mucha utilidad, no solamente para su propia organización o para la sociedad en general, sino también para quienes hacen periodismo, porque han servido de fuente, creo que uno de los momentos más importantes ha sido el 24 de mayo durante el informe a la Nación del presidente, ustedes identificaron, me parece que al menos nueve imprecisiones, me corrige si me equivoco, pero al menos nueve imprecisiones dentro del discurso cortísimo, breve discurso del presidente en su informe a la Nación. Y han servido de fuente también para que otros medios de comunicación difundan justamente esa contrastación y verificación de los datos falsos que entregaba el gobierno. Y yo te decía, a partir del boom de las redes sociales, uno pensaría que solamente cuentas falsas o cuentas bots son las que se encargan de generar y de difundir información falsa. Ahora el problema que enfrentamos es que las autoridades también entregan información errónea, falsa, y los propios medios de comunicación se hacen eco de publicaciones falsas. Eso para ustedes, digamos, ¿qué significado tiene? ¿Qué lectura le das a que se tenga que no solo verificar información que sale de los medios o de cuentas X en redes sociales, sino de las propias autoridades? Bueno, yo creo que hablar de desinformación es darnos cuenta de que la desinformación nos ha acompañado desde siempre. La desinformación es una estrategia de guerra, la desinformación es una estrategia política. Lo que ahora, en estos últimos tiempos, empezamos a hablar mucho más de esta problemática que es transversal, que nos afecta a todos, en todo ámbito, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Por eso es tan complejo y por eso es algo que nosotros siempre lo ponemos en debate para que, como ciudadanos, estemos conscientes. Bueno, es evidentemente este cambio con las redes sociales que tú mencionabas y esto también lo que ha hecho es que, por ejemplo, seguramente, y estoy segura que nuestras autoridades en todos los años también han utilizado este tipo de estrategias de desinformación, de imprecisión, pero evidentemente no había esta costumbre, por decirlo de alguna forma, o esta especialización desde el periodismo, que es el periodismo de verificación, el fact-checking, para poder estar ahí pendientes. También hay que entender que quizá en un medio que cubre coyuntura sea muy complicado dedicarle tiempo a hacer este trabajo que nosotros hacemos, que como te digo, no es fácil, no es sencillo, sobre todo ahora que hay una... algo que a mí me ha llamado la atención personalmente como periodista es la falta de acceso y transparencia a la información pública pese a la normativa legal que existe. Entonces, a veces uno tiene que... es frustrante porque tienes ya tú lo que quieres verificar y no tienes cómo acceder a esas fuentes, te toma tiempo, quizá no lo podemos sacar inmediatamente, nos toma algunos días, algunas semanas, y los medios que cubren coyuntura quizá no tengan estos recursos, porque hay que publicar rápido, hay que... el periodista tiene que ser una y otra cosa, entonces coge la rueda de prensa, coge el boletín que manda el gobierno, lo toma y tal, y no hay una contrastación como tal. Entonces, nosotros entendemos... yo entiendo eso, entendemos como tal, y por eso es que nosotros, como medio especializado, nos dedicamos exclusivamente a hacer eso, a barrer las redes sociales, a barrer los medios de comunicación para escuchar las entrevistas, para seguir la agenda de nuestras autoridades, de la Asamblea Nacional también, y en los recursos que tenemos poder hacer esta verificación. Sí llama la atención, evidentemente, que pues en este gobierno como tal, en el que hemos hecho nosotros una verificación desde Daniel Novoa como candidato hasta la actualidad, como presidente de la República, ahorita justo estamos haciendo el trabajo de verificación de lo que ha sido su entrevista, la última que ha dado esta mañana, llama la atención que desde el gobierno y las autoridades a su alrededor, pues se manejan diferentes datos, ¿no? No es lo mismo, y a pesar de que ya se hace una verificación, pues se sigue utilizando esta misma narrativa. Entonces, como te digo, sí nos llama la atención, pero evidentemente creo que eso es algo que ya lo han hecho, lo han hecho desde siempre, simplemente que ahora queda mucho más en evidencia en las autoridades, y evidentemente también estamos nosotros para hacer este contrapeso y hacer esta contrastación necesaria, y lo único que exhibimos a todos los candidatos que se vienen, a todas las autoridades que tenemos y líderes de opinión, es precisión, porque no es lo mismo antes que se da una entrevista y que se publicaba en 500 ejemplares de un diario y terminaba ahí, ahora a decirlo en redes sociales y jamás tener el alcance de cuánto impacto va a tener aún cuando borren ese tuit, aún no cuando bajen ese video, porque las redes sociales, pues es lo que es del ecosistema que nos tiene ahora, que es complicado, es complejo, es un reto, pero que nosotros tenemos que saberlo usar y para nuestro bien como sociedad, ¿no? Ahora que lo mencionas, ¿tienes tal vez reporte y el resumen de lo que ha sido la última entrevista en Radio Sucre concedida por el presidente Novoa o todavía están sistematizando toda la información? Estamos sistematizando toda la información, estamos haciendo, como te digo, este proceso quizá no es tan automático, ya quisiéramos nosotros poder hacerlo, siempre buscamos herramientas para hacerlo muy rápido, sobre todo cuando es en directo, pero esta entrevista especialmente, pues le estamos todavía sistematizando y en las próximas horas estaremos entregando una verificación completa de esta entrevista. Ahora, tomando en cuenta el daño que le provocan las noticias falsas a la democracia y si quieres hacer un comentario con respecto de eso, Carol, siéntete en absoluta libertad de hacerlo, porque creo que el daño que le hace la noticia falsa y estos, digamos, estas granjas digitales que se encargan de promover las noticias falsas, creo que podría ser incluso hasta irreparable, ¿no? Yo quisiera plantearte también una conversación en torno a las recomendaciones que se debería hacer a la ciudadanía para que haga un uso responsable de las redes sociales y no caiga en lo que se suele llamar comúnmente en este sesgo de confirmación, no me importa si la información que circula es falsa, como ratifica mi pensamiento, ¿no? La visión que yo tengo con respecto de X tema o de X personaje político, le doy retweet o le doy compartido o le doy reposteo. Ahí quisiera un par de anotaciones tuyas, por favor. Fíjate que hace, hasta hace algunos años se mencionaba que la desinformación es la, es una amenaza para las democracias occidentales. Hace poco, el año pasado, el Foro Económico Mundial ya decía que en los próximos años la desinformación va a ser el primer problema de todo el mundo a escala global. Evidentemente esto por el desarrollo de la tecnología que ya veníamos hablando justamente de la inteligencia artificial y de el comportamiento que genera en la sociedad, ¿no? Vemos el daño irreparable que tú mencionas muchas veces tiene que ver con la polarización. Ese es uno de los grandes aspectos que cuando con la desinformación se acentúa, se acrecienta y eso genera mucho daño. Nosotros nos encontramos en nuestra sociedad y tú te darás cuenta por tu trabajo como periodista que vivimos en una sociedad muy polarizada en una sociedad que a veces uno entra a X o a redes sociales y ve mucha violencia. Como lupa media nosotros en nuestro trabajo se fundamenta en tres principios independencia, transparencia y apartidismo. Nosotros nos mostramos y queremos serlo, respetamos en este espacio que nosotros tenemos en el que hacemos este proceso de verificación a las autoridades locales que están actualmente y a la oposición que está actualmente, tal cual. Los medimos con la misma vara, por decirlo de alguna manera. No tenemos ninguna intención de beneficiar a un lado y perjudicar al otro. Al contrario, nuestro objetivo es luchar contra la desinformación en Ecuador, venga de donde venga. Y ahí también nos hemos dado cuenta muchas veces que este sesgo de confirmación que tú mencionas se hace efectivo. Porque claro, cuando nosotros lanzamos una verificación de un lado, nos aplauden los del otro. Pero si hacemos la del otro lado, de repente nos empiezan a cuestionar y a criticar y que no, que tal. Entonces, justo yo respondía personalmente a través de la cuenta de lupa, pero lo digo aquí. Escribiría yo un mensaje este fin de semana a un usuario, porque también queremos, consideramos todos los comentarios que nos hace nuestra audiencia, nuestra comunidad. Estamos pendientes de que nos dicen los buenos, los malos. Incluso, porque hay veces que no se entiende, ¿no? Nos dicen, ah, no, mira, es que te falta tal elemento. Lo consideramos para nosotros también ver si es que hemos hecho y nos mantenemos en nuestra verificación y si tenemos que corregirlo, corregimos muy abiertamente también. Y yo le comentaba a un usuario y le decía, que por favor revise todo nuestro trabajo, porque ahí se puede evidenciar que lo estamos haciendo para todos de la misma manera, ¿no? Que es importante, sobre todo porque como periodistas nosotros estamos creando una credibilidad. Y para el periodista la credibilidad lo es todo. Y eso, cuando uno pone en entredicho eso, también es complejo, sobre todo, como te digo, al vivir en un ecosistema tan polarizado que ya el ataque a una prensa de un lado, ataque a la prensa del otro. Y nosotros estamos buscando este espacio en medio en el que la gente pueda acudir a nosotros como para, si quiere, una verificación y también poner y cuestionarse a sí mismo. Porque si nosotros verificamos a alguien que está alineado a su tendencia política, les invitamos a que hagan este ejercicio de leerlo todo y también cuestionarse, cuestionar nuestras propias experiencias. Todo el tiempo tenemos que nosotros como ciudadanos estar conscientes de que lo que leemos en redes sociales, lo que nos dicen nuestras autoridades, lo que nos vemos en general, incluso los medios de comunicación como tal, no comernos todo y creernos de primera, sino siempre cuestionarlo, pero cuestionarlo con elementos y buscar esos elementos. Nosotros ponemos a disposición las fuentes para que uno pueda revisar la verificación y luego acceder a las fuentes. Quizá estemos, al final, tengamos la misma conclusión. Tal vez no. Y eso está bien. Y eso es respetable. Porque ahí están los elementos. Cada uno es libre de tener su propia conclusión. Ahora, eso sí, hay que, como les digo, hay que estar conscientes como ciudadanos del ecosistema en el que vivimos, de la desinformación, que es una problemática para todos. Y eso nos hace a nosotros estar siempre alertas, prender las antenitas, estar alertas, no creernos que de repente me mandan un mensaje en el grupo de la familia, en el grupo del barrio, en lo que sea, y retuitearlo. Ni siquiera lo terminé de leer, ni siquiera abrí para ver, pero era un titular que me escandalizó, lo retuiteo. No. Tómese su tiempo. Nosotros también dentro del contenido que hacemos es educación mediática porque entendemos que de nada sirve que nosotros mostremos hechos, mostremos evidencia, mostremos nuestras verificaciones. Las personas, si no están conscientes de esto, si no se promueve el pensamiento crítico, esto de poner en ejercicio nuestro cerebro como tal, pues va a dar igual porque vas a seguir creyendo lo que tú quieras creer, y eso es la libertad que todos tenemos como seres humanos. Lo que nosotros es que hay ciertas formas de identificar desinformación, por ejemplo, estos titulares que a veces no tienen nada que ver con el contenido de la nota, la desinformación es cíclica, entonces de repente, seguramente lo vamos a ver en elecciones, se lanza el mismo contenido que se lanzó de cantidad total hace cuatro años, se vuelve a repetir, solo se pone otra foto o tal vez ni eso, entonces también, por ejemplo, a veces lanza una exclusiva tal, un medio que súper rebuscado, y si algo es tan exclusivo, créame, y si es una primicia o tal, y es tan importante, seguramente otros medios también lo van a replicar. Claro, hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar, exacto. Es una forma de, quizá no es tan sencillo, no es más fácil coger, ver esto y creérmelo, enojarme, molestarme, y reenviarlo, y publicarlo, y comentarlo, pero cuando hacemos este ejercicio de verificación, como todos los ciudadanos, tenemos que toparnos un tiempo, tener paciencia, cuestionarnos a nosotros mismos, identificar, y esto es muy importante, identificar qué emociones me generan, porque la estrategia de la desinformación es la manipulación de emociones, entonces, seguramente si hay una, por ejemplo, nosotros vimos en la crisis de seguridad. Con esto rapidito, Caro, porque se nos terminó el tiempo, 10 segundos. En el 9 de enero, por ejemplo, veíamos lo que ocurrió, el atentado en TC, y la desinformación que se generó, lo que vimos del metro, lo que vimos del ataque acá en Quito, ¿qué generaba? Incertidumbre y más miedo, entonces, por eso siempre tenemos que revisar nuestras emociones con el contenido que nos empieza a llegar, y eso también es una alerta para todos. Le quiero agradecer a Carolina Basante, fundadora del portal digital Lupa Media, que hace verificación, fact-checking, en esta época de post-verdad y fake news. Un fuerte abrazo para ella, y para todos ustedes también, ya viene la Sofi con las Warmis, 9 con 4, nos hemos robado 4 minutitos, chau, chau. Gracias.